bueno vamos a explicar cómo se van a crear las plantillas para la master de la comunidad uruguay juega pez antes que nada van a tener que venir acá aplicar la actualización en vivo para que se estén al día todas las transferencias por los blocos que hace mucho tiempo por ahí no le aplicaron y algunos jugadores no están en los clubes que figuran la plantilla que les tocó entonces para asegurarse y luego no tengan problemas de encontrarlos aplicar entonces en vivo luego a evitar en editar van a traspasos y acá ustedes van a tener que elegir un club de los ficticios que trae el pez yo acá tengo de varios parches instalados con me puso mls pero diga pero se llama esta o paul no me acuerdo que es una realidad ficticia yo acá tengo un parche con un cuadro legendario pero acá ustedes van a tener todos los clubes ficticios que vienen en el pez bueno agarra uno cualquiera arsena lección por ejemplo y acá es donde usted va a tener que transferir a los 18 jugadores de su plantilla y van a tener que eliminar a todos estos por ejemplo por supuesto le man expulsa jugador expulsar expulsar y así con todos los jugadores creo que hay un límite de jugadores no te deja echarlos a todo este límite y va a tener que agregar a los 18 jugadores que les tocó entonces por ejemplo supongamos que a mí me tocó en el sorteo la plantilla número 1 los arqueros la plantilla 1 son rosati del torino hasta el torino torino rosati 70 de media registrar rosati del equipo sí aquí está el último rosati el arquero suplente lancillota argentinos juniors los arqueros suplentes son 68 de media después son todos los jugadores son 70 pero el único que de 70 son los arqueros suplentes lancillota bien 68 de media seguro si ahora vamos con los centrales y ampaw del chelsea chelsea no se preocupen porque a la hora de jugar después a medida que van agregando cuaresman siguen eliminando a los anteriores ampaw no, ampaw se queda la sillota se queda ya no me deja sacar más lo que le decían que no se preocupen porque cuando vayan a jugar después partidos normales al aplicar la actualización en vivo van a volver a quedar todas las plantillas normales o sea ampaw va a volver a estar en chelsea al aplicar la actualización en vivo a la hora de jugar así que no se preocupen por eso vamos a seguir con los centrales Snesiewicz del Lucerne como van a tener que buscar equipos que la verdad ni yo tengo idea donde están el Lucerne y buscamos a Snesiewicz Snesiewicz 70 de media central el otro central es Henao del Santa Fe Santa Fe Henao 70 de media defensa central los laterales seguimos sacando hasta que solamente queden los Henao se queda Ashley Cole se va Vieira se va ah no, ya no me deja más los laterales derechos son Reuters del Schalke esto van haciendo con cada cada plantilla que les vaya tocando ustedes el Schalke está en otros equipos de Europa lateral derecho Reuters 70 de media Ibernian perdón Wittaker de Ibernian donde está Ibernian nadie sabe les recomiendo que busquen en Google los nombres de los cuadros y a que liga pertenece para que se le haga más fácil Ibernian Wittaker Wittaker lateral derecho los sorteos los jugadores fueron elegidos a través de la página pescata base por eso que a la hora de buscarlo se nos complica un poco laterales izquierdos del Shanghai Speed vamos a Liga China el Shanghai y así es como ustedes van formando la plantilla siguen eliminando los jugadores Wilton el otro lateral izquierdo es de Shatterhouse ese nombre tiene ese francés Shatterhouse Reineau lateral izquierdo Reineau y así es como ustedes van armándose la plantilla Wanshu Evergrande China Wanshu Evergrande buscamos a Zeng Xi Zeng Xi aparece como MSD después el siguiente es Clement del Nancy el Nancy segunda de Francia Nancy buscamos a Clement MC o MCD llamado Clement es MCD después los los volantes para afuera el MD de MISUNUMA son los dos el Cereso Saka Cereso Saka está en Liga acá puede ser ¿no? Cereso Saka MISUNUMA volante por derecha y Tanaka volante por izquierda del mismo club Cereso Saka MDI dijimos Tanaka 70 de media están acá el M.O. es Watford de Liverpool Puse Chelsea nada que ver es un M.O. World de media seguimos sacando los jugadores que nos quedaban por sacar que eran estos tres ¿no? Enris Pire y Numbers estos tres no pertenecen a la plantilla nos expulsamos expulsamos Numbers expulsamos bueno nos faltaría entonces los delanteros club Kashiwa Rey Sol otros equipos de Asia Kashiwa Rey Sol de acá buscamos a Yamasaki es extremo derecho extremo izquierdo Yamasaki extremo izquierdo por tanto el extremo derecho es Figueroa de la U de Concepción de Chile U de Concepción dijimos extremo derecho Figueroa 70 y media y los centros delanteros son Paez del Boyacachico en Colombia Boyacá 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 Chico dijimos Paez centro delantero centro delantero Paez 70 y media y el último en la lista es Herrera centro delantero el Sporting Cristal vamos a tener que ir a otros equipos de Sudamérica otros latinoamericanos el Cristal dijimos centro delantero Herrera acá el Chorri Palacio bien entonces acá ya tenemos la lista de 18 jugadores conformadas en este caso la plantilla número 1 esto lo van a tener a cada uno según la plantilla que les tocó ahora como jugar con este cuadro o sea lo que tienen que hacer ahora es salir del modo editar ir a Liga Master nueva Liga Master esto da lo mismo déjenlo como está nomás no alteran nada y acá tienen que poner jugadores reales y acá cuando tienen que elegir el club que quieren dirigir tienen que elegir el equipo que ustedes modificaron yo estaba en esta liga y era este ¿estamos de acuerdo? ahí están los 18 jugadores 70 de media entonces lo alejamos la nacionalidad da lo mismo el nombre del DT da lo mismo pone cualquiera ahí me está creando bueno saltea la presentación bienvenida al club y acá se tienen que ir a sistema el último guardar datos del equipo ustedes como ven en este equipo va a estar la plantilla que ustedes pusieron todos los jugadores 70 de media están todos los de 70 de media bueno tienen que ir a guardar datos de equipo acá los guardan yo ya tengo dos datos acá voy a sobreescribir esto pero ustedes crean uno nuevo sobreescriben estos datos y ahí ya lo tienen ahora ¿cómo jugar con este cuadro? un cuadro simple se crea en una sala vamos a decirle a a Julio que nos invite a una sala normal mientras tanto les explico mientras Julio nos invita para que vean cómo se juega con ese cuadro les explico cómo sería el método de transferencias cada vez que ustedes compren un jugador en la master de la comunidad ustedes van a tener que venir a editar van a tener que buscar a ese jugador y lo van a tener que transferir al equipo que ustedes estaban usando supongamos que ustedes compraron no sé a Torreira van a tener que venir a traspasos van a tener que venir al club que ustedes estaban modificando yo había elegido este agregar a un jugador tienen que agregar a Torreira ¿no? Torreira está en el arsenal Torreira, Torreira Torreira y ahí queda Torreira en su cuadro una vez que hacen esto tienen que salir de editar tienen que volver a crear una master liga master nueva saltean todo esto dijimos que da igual jugadores actuales y tienen que elegir otra vez su equipo ahí yo la invitación de julio eligen su equipo ven que ahora el equipo está Torreira incluido y después es simplemente lo mismo eligen este equipo y cuando se abre el menú de master van a guardar datos sobre escriben sus datos anteriores y ya está y ahí les queda su equipo pero con la nueva incorporación que ustedes tuvieron este creo que quedó bastante claro vamos a a ver cómo jugar con este cuadro yo esto voy a salir para atrás o sea que Torreira no va a quedar incluido mi cuadro al no guardar los datos de equipo voy a seguir con todos los jugadores de 70 pese a que yo ya haya transferido acá no va a figurar en mi plantilla entonces para jugar simplemente se arma sala normal sala de 1 vs 1 se invita a todo normal todo como se jugó siempre lo único que cambia van a ser un par de par de cositas bueno una vez que entran en la sala tienen que cargar datos de usuario el desarrollo del juego no se verá reflejado en el modo en línea esto lo que explica es que si ustedes en su master no va a hacer el caso pues ustedes no van a avanzar a los días pero si se modifica la valoración tras jugar tanto tiempo una temporada por ejemplo hay jugadores en la master que van a subir media o van a bajar dependiendo de su rendimiento bueno eso no se va a reflejar acá cada jugador va a quedar con su media normal del juego bueno cargan los datos de su equipo que guardaron cuando crearon la master el rival tiene que hacer lo mismo ahí ven que julio ya cargó los datos y una vez que los dos tengan sus datos cargados empiezan en el partido y van a ver como ahora acá a la hora de elegir el cuadro tienen que bajar al último todo donde dice datos de usuario el rival también va a tener elegido a tu usuario y ahí van a ver como la plantilla en este caso mi plantilla es la de todos jugadores 70 de media obviamente están todos desordenados ahí vamos a armar ahí va ven que son todos los de 70 de media salvo el arquivo suplente y así es como se van a jugar los partidos reitero cada vez que fichen a un jugador mira la peluca este lo que parece cada vez que fichen a un jugador en la master van a tener que ir a editar lo van a tener que transferir al club que ustedes transfirieron todos estos jugadores van a tener que crear la master guardar los datos de ese equipo y ahí ya van a poder jugar y van a ver que va a aparecer acá su fichaje si yo hubiera creado la master hubiera entrado y hubiera guardado los datos de equipo con Torreira ya incluido en el cuadro acá tendría Torreira pero ese paso lo salte para que no se vaya tan largo el video y así es como crean los cuadros y juegan y transfieren jugadores y les reitero no se preocupen por ejemplo yo ahora quiero jugar con el Arsenal en partidos amistosos normales offline con un amigo y yo elijo Arsenal al aplicar la actualización en vivo Torreira va a seguir en Arsenal por más de que yo lo haya transferido a este otro cuadro va a seguir jugando en Arsenal eso no se va a ver respetado bueno así que espero que hayan entendido cualquier duda me escriben o le escriben a Jury y se les da una mano enseguida cualquier jugador que no aparezca que tenga dificultades cuadros que no sepan de dónde son a la hora de buscarlo los jugadores se les ayuda en todo no duden en pedir ayuda que no sepan que no... que no sepan que no sepan que no sepan